Bueno, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esta vez me tenéis por aquí, me veis con fuerza hablando porque ya tenía muchísimas ganas y os juro de verdad que no encontraba el momento. Es que no lo encontraba, porque casi siempre tenía tiempo ya por la noche y como estoy reventada digo yo, si me pongo a hacer un vídeo ahora yo creo que quedo durmiendo en el saludo ya. Entonces, entre pitos y flautas, yo creo que me voy a enrollar en esta introducción pero yo creo que, bueno, las que me seguís y me echáis de menos por ahí, lo vais a agradecer. Y es que tenemos, bueno, este fin de semana una comunión, el próximo fin de semana una boda en León. Para Julio otra boda estoy, que no podemos más. Entonces, suelo hacer planes de lo que voy a llevar, de lo que, porque ahora ya no soy yo sola. David, bueno, David más o menos encargado de lo suyo, aunque algo de asesoramiento lleva. Y claro, ahora son los dos peques. Entonces, es la primera boda a la que van a ir. Y, bueno, aunque intento utilizar varias cosas de las que tienen, pues al final voy pensando, voy pensando lo que llevan y lo que no, pero es que al final se me echa siempre el tiempo encima. Entonces, la última semana, que es la que me queda ahora, es la que tengo que utilizar para ultimar todo. Y al final me encuentro con que, bueno, Martín tiene un pantalón sin estrenar que está muy bien para combinar con una americana que no tiene, y que me da rabia gastarme una pasta en una americana que solo va a poner ese día, porque tampoco había plan de poner al crío. Me sale aquí hablar en asturiano así. No es plan de poner al... Bueno, lo digo, me corrijo, no tengo por qué, porque me sale así y punto. Pero bueno, como estoy hablando para todo el mundo, pues oye, tampoco que se me escapa alguna palabrina, es normal. Pero bueno, que no tengo falta de poner al crío de americana todos los sábados y domingos. Entonces, bueno, no sé lo que voy a hacer. Bueno, sí sé lo que hice. Al final hice un pedido a H&M, que vio un traje guapísimo, pero fuimos a verlo in situ y estaba agotado. Supongo que como el tema de las comuniones y eso, pues más o menos ya la gente tiene toda la ropa, menos yo. Pues, pues claro, está agotado. Entonces lo pedí online, que sí lo tenía. Pone que entre dos y cuatro días llega. Esperemos que me llegue el miércoles, porque así si llega y no me gusta o no le vale o cualquier cosa, tengo jueves y viernes para comprar por ahí alguna americana de las que vi. Ya os digo que son carísimas y no me apetece, pero es que no me va a quedar otra, porque si no, ¿qué le pongo al crío? Ya sé que es un día, ya sé que es unas horas, que el crío tiene camisas de sobra y tal, pero... De vestir así, eso no tiene... Bueno, que no me voy a enrollar mucho, porque al final tengo otro vídeo por ahí de algunas comprinas que hice para enseñaros y tal. Entonces, bueno, eso, pero que lo sepáis. Después, el tema de que ahora nos están, lo veis más oscuro de la cuenta, porque tenemos toda la fachada llena de andamios, porque por fin se va a arreglar esta fachada que falta la CIA. Entonces todo eso conlleva una serie de reuniones, una serie de cosas que al final... Lo que os digo, que es que no tengo tiempo, de verdad, que no es por justificarme ni nada, pero oye, merecéis una explicación que tampoco hay nada que ocultar. Entonces, la cosa, el vídeo de hoy va de que fuimos a una compra al mercado, no lo llevamos todo el día por ahí, de verdad que estamos machacados, ¿eh? Porque fuimos a un zoo súper... Bueno, me vuelvo a enrollar otra vez. Fuimos a un zoo súper chulo que hay aquí a las afueras de Oviedo, que se llama El Bosque. No es un zoológico como cualquier otro, en principio, es como... Pues no sé, son como animales que están rescatados, ¿no? Yo por lo poco que leí, debe ser como los chicos estos que se juntaron, que no sé si son familia, amigos o lo que sea, se juntaron como para hacer una especie de zoo, rescatando animales que lo necesitaran, pues animales maltratados, abandonados, cosas así, y los tienen todos, vamos, súper bien cuidados, son pocos, pero hay hasta dos tigres, o sea que imaginaros, está muy bien, los moninos, tigres, es mogollón de aves, que a mí es lo que más repelús me da, si me veis a mí pasear ahí entre las aves, digo, no te acerques demasiado, porque hay un sitio donde interactúas mucho más con ellos, ¿no? Aparte el chico fue súper majo y nos dejó tocar las serpientes, bueno, yo hice así, Martín tocó lo que quiso, la cogió y todo, pero yo hice así con la yema del dedo y me aparté, porque no me llama, yo soy de mamíferos, cosas con pelo, pero yo las aves no las toco ni aunque me paguen, me dan mucho repelús, no sé por qué, nunca lo entendí, porque a mí los animales me gustan muchísimo, pero es revolotear un ave y es que me pongo, pero es que se me eriza todo el cuerpo, desde la punta de la uña del dedo gordo hasta el último pelo, lo paso fatal, de verdad os lo digo, que yo creo que si me regalan miles de millones de euros y me ofrecen estar al lado de una gallina mismamente, yo creo que los tengo que rechazar porque no los iba a disfrutar, porque la palmo, la palmo ahí, entonces bueno, ahora sí, después de ir al zoo, dijimos tenemos que hacer una compra al Mercadona, porque hay muy poca cosa en casa, entonces decidimos hacer la compra gigante, que nos la traigan el lunes, que yo os la grabaré también porque es bastante, y nos trajimos unas cuantas cosas para aquí, pues bueno, para cosas que se pueden necesitar, entre ellos, esta, que es, los cerealitos de los peques, que cogí dos, una la van a traer el lunes, como os digo, y esta la quiso, la quiso traer, en este caso Martín, que fue el que fue con nosotros, la quiso traer y bueno, ya la abrió él y el padre y ya cogieron un puñadín, ya os digo que les gustan mucho estos cereales con leche, que creo que valían 1,81 o algo así, o 1,60 y algo, debe ser la bolsa chiquitina, que ya os digo que viene, bueno, un cartón más pequeño, con 4 o 5 bolsas individuales, que están muy bien, pero claro, al final sale más caro, aunque ya os dije también, que esto puede salir más caro también, porque te animas y coges más, por ejemplo el padre, que se pone a echar leche y le gustan como a ellos, y claro, pues ventila medio paquete, entonces claro, no sé en realidad lo que puede salir más barato. Como siempre, últimamente en Mercadona, la zona de verduras y frutas, de verdad os digo que es un apocalipsis, vamos, aquello, no hay nada, gracias que pillé la... ¿cómo se llama? No me sale, la calabaza. Iba a cogerla entera, pero bueno, al final vi estas allí, el precio son 1,52 esta y 1,95 esta, no veo el precio del kilo, 2,60 me parece, y ya sabéis que a mí me gusta mucho el toque este de la... de la... ¿dónde sale? De la calabaza y los purés. O también una receta que le habíais a Sabues, que está muy buena, pero como le... se trata de asar simplemente la calabaza, haces, las abres, las distribuyes por la bandeja del horno, las pones a alta temperatura, eso vais mirando, tampoco recuerdo cómo lo hace, y hasta que doren por arriba, que queda como caramelo, y luego simplemente eso, lo batís, y a ella le echaba un litro de caldo de pollo, yo no soy muy amiga de utilizar caldos de pollo y esas cosas, pero el día que lo hice, como yo no tengo caldo de pollo y sí tenía una pastilla de abecren, que ahora ya no las tengo desde hace mucho y siempre se me olvida comprar, porque para esas cosas están bien, pues disolví una pastilla de abecren en un vaso de agua y prácticamente pues era... ¡ay! Era lo mismo, ¿no? Que es lo mismo, es una pastilla de abecren que prácticamente iba a la misma porquería que el caldo de pollo, pero bueno, ya que lo tenía en casa lo hice así, y simplemente batido eso, está riquísima, yo también la hago con zanahoria, si tengo calabacín, calabacín, ya sabéis que yo al puré le echo lo que pille, eso sí, brócoli, coliflor y fréjoles, que aquí decimos que vosotros decís por ahí, ¿cómo lo decís? ¿alubias verdes? o como judías verdes, eso no me gusta a mí en los purés porque noto como que me... un sabor extraño, eso no, pero todo lo demás lo suelo echar, el puerro, patata de vez en cuando, pero tampoco me gusta mucho la textura que da, y nada más eso, pero que sepáis que esta asada simplemente con un poquitín, yo no sé cómo sabrá con agua solo, pero ya os digo, que con la pastilla de avegrin está riquísima, bueno, pues por ahí enrollada para decir, luego hay por ahí gente que me dice, ¿te enrollas demasiado? Jolín, pues chicas, no te pares siquiera comentar, ¿no? Vete para otro vídeo de estos que cortan, 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 que tienen los precios en cada clip, y ya está, que aquí en internet hay de todo. Bueno, cogí también porque no había, estaba esquilmado todo aquello, no había plátanos, no había bananas, no había nada, cogí una bolsina de manzana, de esta rojina, que está bastante rica, la verdad, bueno, normal, tampoco, yo por lo de las manzanas me lío, esta es la gala, 2,16 euros, y bueno, pues por tener algo de fruta en casa, básicamente, porque me queda ahí algún kiwi y alguna fresina por ahí, pero los plátanos los acabamos hoy, así que bueno, por traer. Vale, después, los yogures de beber, que son los que beben los peques, o sea, los que toman los peques, porque últimamente les cogía los de cuchara y los acababa comiendo David, y ellos siempre piden lo de beber, yo no sé si es que ya son vagos desde que nacen, que les cuesta coger la cuchara, o simplemente que les gustan más estos, pero bueno, está bien, para mí es más cómodo también, y yo qué sé, son plásticos, pero... Ahí está. Una bolsina de iceberg, que siempre me viene muy bien, la echo mucho de menos a veces, porque cuando la tengo así directamente, ya sé que se puede lavar y que se puede poner... Lo hago muchas veces, pero sí que me viene muy bien esta para cuando hago los sándwiches de media y mañana muchas veces los hago vegetales. Y simplemente pues pongo un poco de pavo, una capina de... un puñadín de esto directamente, uno o dos cherries partidinos a la mitad, y pues nada más, a veces unto un poquitín de aguac... de... ¡Ay, estoy fatal hoy, eh! De guacamoles y lo tengo hecho. ¿Qué sé yo? Hacer un chándwich vegetal, si tenéis un trocín de francesa o de tortilla del día anterior, está genial para hacer los... bueno, pues eso, los bocadillinos así vegetales, y metemos algo de verdura en él, que siempre es bueno, ¿no? Pues eso, por ahí. Vale, por aquí, unas cebollitas con sabor anchoa, que el lunes también creo que vendrán más, creo que metí dos o tres, por el tema de la ansiedad, chicas, porque yo... lo que os decía en los vídeos que os grabe, llevo muy bien el plan este que estoy haciendo, fenomenal, estoy cada día más agradecida de haberlo encontrado, pero en los procesos de adelgazamiento se pasan épocas muy malas. Y basta que no quieras comer nada y que estés agradecida a lo que estás haciendo y que sepas que lo puedes hacer, para que en ese mismo momento algo te cambie aquí y te metes el atracón con lo primero que pillas. Entonces tengo que tener cosinas así que me ayuden a combatir esa ansiedad. Y a mí las cebollitas otras, pues bueno, me funcionan bastante bien. Taquitos de jamón de estos, que la verdad vienen bastante bien, vienen muy poca grasina, y si hago guisantes con jamón, os voy a probar a hacer las alubias, que no sé si saldrán por aquí, las alubias que nos enseña Seila a hacer del canal Rashi Dreams. Un besito desde aquí a los peques y a Rafa y a todos vosotros, que creo que voy a hacerlas porque creo que las hacía con bastante ajo, un poquitín de aceite y el jamón. Rehoga bien esto y las alubias que ya vienen cocidas, que ahora os enseñaré. Y bueno, pues otra manera de comer legumbres, porque casi siempre tiro a lo fácil. Los garbanzos con verduritas, que están buenísimos, la verdad que no hago otra cosa que aprovecho, porque os gusta tanto lo de las recetas que aprovecho. De verdad que esos garbanzos están riquísimos. Ya visteis en el canal la receta de garbanzos con bacalao, y yo no sé si en algún vídeo de estos de que como hice no hoy o algo así, creo que sale, porque lo repito muchísimo, muchísimo. Pongo los garbanzos a remojo el día anterior, porque la verdad que a mí me gustan más esos garbanzos que los de bote. Sí que los de bote son muy cómodos, pero me gustan más los otros. Entonces los pongo el día anterior, y cuando llego de trabajar al día siguiente, o si no a la noche anterior, o cuando sea, pongo sin aceite y sin nada. Es que lo hago sin nada. Es increíble, siempre lo digo, pero yo siempre echo muy poco aceite a las comidas. En mi casa lo mismo, lo justo, vamos, nunca fue una barbaridad. No es el chorrín darguiñano, que el chorrín darguiñano es media botella. Pues no, poco aceite. Pero sí que es verdad que de ese aceite se puede prescindir para luego echar en crudo. Que ahí es cuando se absorben mejor las propiedades del aceite por el cuerpo. Según me explicaron, ya os digo yo, que de nutrición yo no tenía ni idea. Y ahora, bueno, pues los conocimientos que adquirí fue gracias a esta nutricionista mía, que puede estar... Bueno, ya sabéis que hay opiniones para todo en esta vida, y hay cosas que a lo mejor compartís o no, pero yo, como me fío de ella al máximo, pues es lo que aprendí de ella y yo os lo transmito. Entonces, de verdad os digo que parece imposible que sin aceite los guisos sepan igual que con él. Yo los purés de verdura siempre le echaba una cucharadita, al principio una cucharada, luego una cucharadita, y es que ahora los hago sin nada de aceite, y esa cucharadita se la echo luego por encima, en crudo. Y de verdad os digo que están buenísimos. Y sin el aceite también, pero bueno, el aceite hay que comerlo. Es básico también en la alimentación, más que nada para ir al baño y para muchas otras propiedades. Entonces, ¿eso a qué venía? Ahora empiezo yo a liar. No sé a qué venía ahora. Eso, nada, que no hace falta echar tanto aceite a las comidas, por lo que os... es que no sé qué estaba diciendo, la verdad. Era raíz de... ah, lo de la receta de los garbanzos, hombre. Entonces, pongo un tarrito de tomate, que ahora mismo no tengo, porque vienen también de los de tomate natural triturado, de la marca Hacendado, el pequeño, no el tamaño grande, el pequeño. Lo echo en la olla, en mi caso la programable, pero podéis hacerlo en cualquiera, en la rápida, en la que queráis, se hace igual, me imagino. Bueno, y directamente ahí, la cebolla, bueno, miento, antes del tomate pongo la cebolla, que ya la tengo congelada, con lo cual un puñado abundante, que a mí me gusta con fundamento. Otro puñado de ajo, que también lo tengo ahí congelado para facilitarme todo el trabajo. Otro puñado de zanahoria, que o bien la tengo en la nevera de las normales, o bien la congelada también, y lo pongo todo ahí, con un poquitín de sal, y lo dejo un poco, pues que sin el aceite y nada, como está congelado, pues con el agua yo creo que se va haciendo un poco. Nada, cinco minutinos al fuego. Y después, a continuación, añado el tomate que os decía antes, el bote chiquitín, lo pongo y lo dejo, pues un poco, hasta que empiece a oler un poquitín bien. Y después, a continuación, ya escurro los garbanzos que tenía remojo, los lavo bien y los echo ahí. Un poco de sal por arriba y un poquitín de pimienta, porque a mí me gusta que tenga, pues algo de picante, algo ahí que se note, no mucho, ya sabéis que con las especias no podemos abusar. Y directamente lo que hago es aclarar el bote del tomate, lo lleno de agua y se lo echo por encima directamente a los garbanzos y ya los pongo a cocer. No necesita más, porque a mí no me gustan las comidas aguadas y eso queda como una salsina muy espesa que va como integrada en los garbanzos. No sé, está riquísimo. De verdad que no necesitáis nada. Y fijaros, nada. O sea, una legumbre preparada sin el típico compango que llamamos aquí, o como lo llaméis vosotros, sin carne, sin pescado, sin chorizo, sin morcilla, sin lacón, sin nada de eso, no hace falta. Que lógicamente está buenísimo, un buen cocido, pero tenéis esa opción que ya os lo dejó. Vale. Embutidos. Por aquí, el lunes ya os digo que llega más, pero bueno, traje por aquí. Cecina. A ver, últimamente, esta semana anterior y la otra anterior, hace mucho que no grabo una compra de Mercadona, y estoy comprándolo en la charcutería, aprovechando las ofertas que tengan y tal, y sale genial. O sea que, bueno, aquí porque fuimos y la verdad que me gusta bastante el embutido, pero no tiene nada que ver con los precios y con lo rico que está, lo más fresco, ¿no? Por así decirlo. El jamón este que me gusta tanto, que viene con poquitina grasa, y la verdad son unas lonchas bastante curiosas. Y el lomo embuchado, que también no nos puede faltar, a los peques y a nosotros nos encanta. Y otra cosa que he encontrado de verdura, pues es el apio. Que el apio ya os dije alguna vez que se hacía un caldo muy rico, con cebolla, puerro y apio. Está ideal esa sopa, bien batida, está muy rica. Y bueno, pues de vez en cuando sí que me gusta meterlo a los purés. Yo os digo que si os animáis con ello, no os paséis, porque tiene un sabor bastante característico, y a lo mejor os pasa como a las especias, ¿no? Que si echáis en abundancia, pues a lo mejor luego lo repugnáis. Entonces, bueno, pues por ahí, para hacer algo. Por aquí mi amado queso batido, me encanta. A ver, decir queso batido a la gente que no le gusta el queso, como que ya dice fuera, fuera bicho, que yo eso no lo como, que el queso me da tal. Es más bien yogur natural. A mí esto no me sabe a queso para nada. Yo no sé a vosotras, pero para mí esto es un yogur natural, más espeso, pero como si fuera un griego o algo así. A mí a queso no me sabe para nada, es que para nada. Delicioso, pero es diferente al yogur natural más que nada por la textura, siempre os lo digo. Si lo mezcláis con frutas, si lo mezcláis con mermeladas, si lo mezcláis con cualquier cosa, está muy bueno. Y bueno, pues cambiáis un poquitín de los típicos yogures, y yo qué sé, le están muy bien. Sabéis que también tenéis los envases individuales, pero yo prefiero el bote para comer ahí lo que me apetece. Por aquí también unos cremosos, del queso ese también traen más el lunes, porque la verdad que lo usamos mucho, y los cremosos creo que cogí estos porque son los como yo, en principio, salvo que no queden otros, así que el lunes vendrán más también. Y por aquí, pues mira, me apeteció una coronita. El otro día las teníamos aquí porque hicimos una cena aquí en casa, y creo que luego se me olvidó ofrecerla. Si quedaron ahí, tomamos una David y una yo. Y es que la verdad que la coronita me encanta. Yo no soy de cerveza, pocas veces, a lo mejor cuando hace mucho calor, una caña con limón o algo así, pero no soy mucho. Pero es que esta coronita a mí me gusta muchísimo. Entonces yo digo, bueno, voy a llevar una para tenerla ahí por si acaso. Y David cogió estas, que las cogimos aquella vez pensando que era de la botella de cristal. Bueno, las pedimos, no las cogimos allí. Y es de plástico, pero a David le gusta bastante. Y bueno, pues las cogió para tenerla. Vale, y después, un cerrito de mayonesa, que la verdad que yo creo que está muy rica esta. Está buena. Y es de las que más me gustan. Yo no recuerdo ahora si la del Lidl también. Creo que la del Lidl también está muy rica. Yo no me acuerdo del tiempo que hace que no lo compro. Pero vamos, que esta sabe a mayonesa, no sabe a mí la ligereza, por ejemplo. Y no me gusta nada. Es que no me sabe a mayonesa, no puedo. Una ensaladilla con ligereza, para mí la estropea del todo. Sin embargo, con esta de este tipo, pues la verdad que está muy buena. A mí me encanta. Vale, pues esto por ahí. Esta otra bolsa para aquí, que luego lo recojo. Y más cosinas. Colacao cero cogí esta vez. Porque lo único que lo toma es Martín por las mañanas un pelín. Un pelín. Porque me hace una gracia, porque le hago el colacao por la mañana. Y si le echo, nada, es que es un cuarto de cucharas, que no es más. Y a veces, como ya sabéis que el colacao no se disuelve del todo, o no revuelvo yo bastante tiempo, me dice, yo no quiero chocolate. Y me dice, madre, ¿qué pensará que hay el colacao? Chocolate puro y duro. Bueno, azúcar y polvillos, ¿no? Pero bueno. Entonces, tenía el colacao normal. Pero esta vez vi allí el cero. Y por si me apetece a mí alguno, a veces por la noche, que de esto que estás, que no sabes qué tomar, yo digo, va, pues algo caliente sí. Pero va, tomar un café a esas horas, o un descafinado, como que, no sé, a veces me apetece, a veces no. Y digo, va, un colacao cadín. Entonces, el cero por ciento, pues oye, quieras que no, pues me meto una caloría menos en el cuerpo. Y por eso lo cogí, básicamente. Supongo que a él le guste también. El sabor no creo que cambie mucho. Y eso. Y pasé por donde el pescado y todo esto, y vi lo de la gula que hacen mogollón, que no, bueno, las anguriñas estas, mogollón, que no las compraba. Y la verdad que, que de vez en cuando, pues una cena me encanta. Con bastante ajo, a veces un poquitín de picante. Ay, me chifla. Y con un huevín así como tipo revuelto y eso, champiñones, lo que queráis echar. La verdad que ayuda a hacer varias cenas. Y acá aparecen las alubias que yo os decía, blancas. Digo alubias porque para mí, la fabada asturiana lleva fabes. Les fabes grandes, gordes, estes que hay. Pero esto, bueno, pues es una alubia normal y corriente, ¿no? No sé cómo deciros. Sí que alguna vez las comí y tampoco es que me emocionen. A lo mejor las preparé mal. Yo me acuerdo que las eché pimentón y bastante ajo, pero bueno, igual le faltaba algo, no sé. Así que voy a probar con el jamón y a ver qué tal. Y si no, igual también pruebo hacerlas con las verduritas, igual que los garbanzos. A ver qué tal, a ver qué me sale de ahí. Vale, después las uvas sin pepita, que nos gustan mucho aquí a todos, incluso a los peques, que me da un miedo que me muero. Tengo que partírselas en mil trozos, porque ya sabéis, mismamente aquí en Gijón, en la última noche vieja, un niñín de poco menos, o poco más de la edad de Martín. Ay, qué horror. Qué horror, no lo quiero ni pensar. Entonces, bueno, les encantan y siempre se las intento partir así, lo más vertical posible, no en rodajitas y qué sé yo. Pero bueno, eso. Después volví a coger otra vez los bastones estos de zanahoria, porque tengo mucho antojo otra vez de guacamole, que ya sabéis que lo hago yo casero y está muy rico. El otro día cuando vinieron compis de, bueno, amiguinos nuestros, amiguinos, como si fuéramos nenes, vinieron amigos y lo probaron y les encantó, les encantó. Entonces, bueno, tengo como mucho mono. La verdad que está buenísimo. Mira, que a mí el aguacate así solo, o en trozos o metido en el pan y eso no me gusta mucho, pero en guacamole, que simplemente es machacarlo con el tenedor hasta formar una pasta, como lo hago yo, ¿eh? Pico bastante cebolla, que utilizo, la que tengo ahí congelada, que la dejo descongelar, nada, una media orina, antes algo así, lo mezclo y después parto el tomate, tanto si son cherries o el tomate que tenga en casa en cuadraditos, pequeñinos, pequeñinos, un poco de sal y un poquitín de limón, un chorrín de limón, tanto si tenéis el limón de fruta como si tenéis el preparado este que se supone que es limón natural, pero a mí no me sabe el limón natural, un chorrito de eso para que no se oxide y coja un poquitín de sabor y a mí es que me encanta eso mezclado con el pavo en los sándwiches, de verdad que está riquísimo y entonces pensé, digo, bueno, guacamole, en vez de mojarlo con los nachos, que es lo típico y lo más rico, la verdad, voy a probar a untarlo con los bastones de zanahoria y también tengo aquí de la otra vez, que todavía no lo hice, fijaros si me falta tiempo, el tofu, este famoso que yo hice alguna vez y no me dio más porque yo lo hice partido en la minillas, como vienen muchas recetas aquí en el YouTube, que por cierto, debe de caducar enseguida, el 18 de mayo, aquí estamos hoy, hoy caduca, hoy caduca, pues mañana lo utilizaré, no creo que por un día pase nada, no sé, el caso, que lo ponía distribuido por un plato, lo ponía en el microondas y quedaba como durillo, pero a mí eso no me sabía nada, entonces sí que, bueno, pues mandaban con pimentón, aderezarlo con pimentón, otros con canela, depende de lo que gustara cada uno, pero yo creo que si les echo un poquitín de pimentón y mojo también en el guacamole, tiene que estar rico, entonces bueno, ahí lleváis también dos ideas, por si acaso no queréis comer lo típico de, pues los nachos, ¿no? con el guacamole, porque al final eso es un no parar, así que por ahí, y después también cogí los palitos de surim y estos, que ya sé que ni esto ni esto son buenas opciones, pero de vez en cuando a mí me salvan de muchas otras cosas, ya sé que no son los más nutritivos de este mundo, para nada, son, vamos, cosas malas, pero yo en este plan lo tengo permitido siempre que no me exceda y no abuse de ello, lógicamente, entonces sí que es verdad que de vez en cuando alguna ensaladina de esas que os digo yo que me preparo con esto, o a veces que estoy que me subo por las paredes porque llego de trabajar y no tengo nada hecho y estoy cocinando, sé que si me pongo a comer otra cosa la armo, entonces a veces tengo esto y voy comiéndolo poco a poco y de verdad os digo que bueno, eso, por aquí, otra cosa que tampoco quisiera tomar, pero de vez en cuando a mí la Coca-Cola fresquina me chifla, la light, y que me dijeran el otro día, por cierto, aunque a los donis que estuvimos, que pedimos una Coca-Cola light y nos dijo el camarero que ya no la tenía en ese sitio y que ya se van a dejar de fabricar, que los sitios donde la tenían que simplemente eran para agotar unidades, queda la Coca-Cola cero y la cero cero me parece, así que mejor aún porque para mí la light era la marrita, pero bueno, mi seleca se ire por las mañanas, ya os lo digo, cuando tengo el estómago vacío no tengo tiempo, no tengo ganas de ponerme a desayunar, eso sí, a las 10 yo ya arraso, tengo un hambre que me muero, pero según me levanto de la cama, ni de broma, o sea, es que no me entra nada, es el único momento del día que no tengo hambre, cuando me levanto y cuando me acuesto, cuando me acuesto en la cama la verdad que se me olvida, se me olvida, mira que hay gente que se levanta y todo de noche y yo eso, menos mal, menos mal que no me da por ahí, porque entonces ya vamos, y por aquí una sal normal porque se nos estaba acabando y oye, pues a repetir, yo tengo un lío con lo de la sal, a ver si me lo explicáis, porque hay sal yodada, hay sal fina, hay, no, la sal gruesa sí, pero luego hay varios tipos de sal, la de mesa, la fina, la no sé qué, la no, no entiendo nada, la verdad que con la sal no entiendo nada, vale, volví a coger las pulguitas estas porque las congelo tal cual, a veces en esta bolsa, a veces las voy separando, pero yo creo que las voy a congelar esta vez así, voy sacando de una en una, de verdad os lo digo, que las saco, pues a veces cuando voy a trabajar, si no tengo el pan integral, utilizo alguna de estas, o mismamente para los críos, las saco a las 4 de la tarde, más o menos, del congelador, una para cada uno, y a las 5 y pico, cuando salen de trabajar, están perfectas para hacer el bocadillo, me dijisteis por ahí que puedo congelar ya directamente los bocadillos hechos, igual lo hago también, pero bueno, como me descongelan tan rápido, no sé qué, no sé qué hacer, casi que no lo sé, pero está genial eso de saber que se pueden congelar los bocadillos, así que bueno, si no tenéis, a ver, no digo para lo mejor todos los días, que también, porque la sacáis y la podéis tosar, ¡eh! cariño, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿que terminaste los cereales, vida? ¿qué quieres más? no, ah, aguina, vale, ven, espera, que tienes aquí tú una botella, mira, toma la tuya, ¿vale? ahí, chiquitín, ahora que pensé que se había marcado con la puerta, ten cuidado, ¿eh? bueno, pues lo que os estaba diciendo que era, ah, lo de los bocadillos, que también lo podéis sacar directamente del congelador y sin esperar tiempo de descongelación, lo ponéis directamente a tostar, y queda riquísima la tostada, entonces bueno, tenéis varias opciones para no estar sin el dichoso pan en casa, porque claro, yo no soy de las típicas que voy a comprar el pan todos los días para empezar, porque en la comida y en la cena la verdad que nosotros no comemos pan, no, vamos, yo soy de comer pan seco, ¿eh? ¿me quieres ayudar, cariño? pues toma, coge el panín, espere, que va a contar que va a llevar la banqueta, vale, entonces, eso, lo que os digo, ¿qué era? ay, Dios mío, nada, que, vale, pues ponle ahí, cariño, la banqueta, ten cuidado con la puerta, ¿eh? nada, eso, que está muy bien para eso, que no soy de comprar el pan todos los días, no me acuerdo, y claro, cuando lo necesito digo, yo no tengo pan, y aunque lo tenga, que lo traiga el día antes, cuidado, no haga ruido, aunque lo traiga el día antes, claro, el pan ya no es del día, y ya no, ya no presta igual, entonces, bueno, una muy buena opción es esta, ahí, vida, ahí, no te arrimes al trípode, venga, ahora, unos quesos de burgos desnatados de la marca Zendado, ya sabéis, hay gente que dice que no saben a mucho, la verdad, a mí me gusta bastante, y lo que siempre os digo, un poquitín de mermelada, un poquitín de miel, fruta, cualquier cosa, presta muchísimo, a mí me gusta mucho, mucho, vale, por aquí, el pavo a las finas hierbas, que hace, ¿por aquí, el jugo de bebé? sí, que hace muchísimo que no lo cogía ya, porque hace tiempo que no hacemos la compra en Mercadona, y el pavo reducido, pechuga de pavo reducida en sal, que la verdad que está muy rico, el lunes, como os digo, llega más, lo que pasa que ahora, esto, se lo están enseñando por abajo, lo seguro que debe ver, cogí estos espárragos, que nunca los probé, de sidacos, sidacos, te cuido que no te caiga el bote, que son súper gordos, pero es que a mí los espárragos me chiflan, eran 3,59, me parece, es muy caro, muy caro, pero es que de verdad que, bueno, pues por ver si, si merece la pena pagar lo que es la marca o no, porque la verdad que eso es que compro yo del Mercadona, que vendrán el lunes, están, sí, jamón, cariño, están riquísimos los de la marca Zendado, pero quise probar a ver qué diferencia hay, porque son mucho más gordos estos, tienen pintaza, los 4 aguacates, que me gusta mucho como vienen en su estado de maduración para el tema del guacamole, y para hacer el guacamole vienen en su punto, la verdad que vienen blanditos sin estar todavía, todavía hay que esperar un poquitín, pero bueno, para hacer el guacamole los cogí, y por último, sí, por último ya, por último ya, mi querida Fanta de naranja, de, bueno, Fanta, del Mercadona, que es la Cero, cambiaron del envase, estoy hablando, cariño, son fabines eso, sí, son, sí, fabes, parecíres, a los fabes, pues eso, la Fanta Cero de ellos, que cambió, como veis, no me acuerdo cómo era antes, pero vamos, cambió completamente, y tuve que asegurarme, por si acaso, era, era libre de, vamos, si tenía gas o no, vamos, pero bueno, lo pone bien claro ahí, y que sepáis que cambiaron, de, de etiqueta, el precio creo que no, porque son 60 y, 65, yo antes no sé si eran 69, incluso lo bajaron, no tengo ni idea, pero bueno, que está muy bien de precio, y de verdad que está riquísima, el lunes también ya hará más, y agará también de limón, ¿cuántas señales que está? que gracia, me está enseñándolo, aquí al palo del trípode, como si estuvierais ahí, pero bueno, la de limón, que no nos gusta mucho más, porque es así que no logran tanto el sabor, pero a mí la de naranja me encanta, así que nada, que gracias por estar ahí como siempre, esperándome, aunque no hubiera dado señales de vida estos días, cuidado, no toques esto, ahora me muevo, como siempre, moverme, porque me mueves tú, entonces, nos vemos otra vez, la próxima semana, con otro de los vídeos de Mercadona, porque ya os digo, que me llega, la compra que hicimos allí, que nos la traen, ya sabéis que sale un poquitín más barato, falta hace, porque siete urazos y pico, que te cobra Mercadona, cuando lo haces online desde casa, independientemente de lo que te gastes, pues oye, podían poner un límite ahí, ¿no? Pero, lo otro sale, pues un poquitín más barato, y, y pues, lo necesitamos, de verdad que no damos a más, así que nada, que muchísimas gracias por estar ahí, que nos vemos en el siguiente, ¡chao!